Bueno, en nombre de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva le damos la bienvenida a todos los participantes en esta mesa en la que vamos a hablar de rehabilitación. Contamos con la participación de grandes profesionales de la rehabilitación en las unidades de pacientes críticos. Contamos con la presencia de Carolina Rivera, médico fisiatra, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública UAP, ¿cierto? Fisiatra en clínica alemana y actual presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación. Contamos con la presencia también de Verónica Rojas, enfermera especialista en cuidados intensivos, máster en investigación clínica y enfermera de investigación clínica en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, integrante del proyecto UCI. Rodrigo Torres, magíster en investigación clínica, investigador predoctoral del Servicio de Neumología del Hospital Clínico de Barcelona, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, profesor asistente del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile. Contamos también con la presencia de Sergio Peters, terapeuta ocupacional de la UPC del Hospital de Antofagasta, tiene un diplomado en ortótica en extrema superior, diplomado en rehabilitación neuropsicológica del adulto y está actualmente cursando el diplomado en rehabilitación transdisciplinaria del paciente crítico y una estadía de especialización en neuropsicología para terapeutas ocupacionales. Contamos también con la presencia de Sebastián Contreras, es fonaudiólogo, actualmente se desempeña como docente en la Universidad del Bío Bío, fonaudiólogo en habla fácil, telepráctica y rehabilitación, magistra en gerontología clínica y doctorando en investigación gerontológica. Le doy la bienvenida, agradecido por parte de la Xochimil que estén acá, para hablar un poco de rehabilitación post-COVID. Esa es la mesa de trabajo de hoy. Y para poder iniciar, yo creo que es súper importante mencionar que la pandemia ha realizado un cambio claramente en el paradigma de rehabilitación en UPC, ¿cierto? Y por eso estamos hablando en esta mesa de rehabilitación post-COVID. Yo creo que está en el último tiempo una campaña bien fuerte en torno a la rehabilitación. Y en ese cambio de paradigma se ha dejado en evidencia la necesidad de contar con equipos de rehabilitación transdisciplinarios en la UPC, ¿cierto? Que quizás de preferencia tengan dedicación exclusiva, pero es importante mencionar que estamos acá para conversar un poco de la rehabilitación y quiero partir preguntándoles en general a cada uno de ustedes, desde las respectivas disciplinas, ¿cierto? ¿Cómo visualizan ustedes la rehabilitación en el paciente COVID y cómo ha mejorado la práctica de la rehabilitación, si estamos estancados en la rehabilitación, o cómo visualizan ustedes la actual rehabilitación? Para comenzar, quiero partir por las damas presentes. Doctora Rivera, me gustaría partir con usted. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que con lo que tú dijiste, efectivamente, más que el paradigma de cambio en la rehabilitación del paciente crítico, creo que tal como otras situaciones de gravedad, como las pandemias antiguas o las catástrofes antiguas, siempre pasa que la rehabilitación se releva como un rol importante cuando ocurran estas pandemias y catástrofes. Porque se ve como una alternativa de esperanza primero y porque también, efectivamente, eso ha sido la historia de la rehabilitación. Creo que nos ha tocado vivir el momento histórico de estar en primera persona ahí en ese escenario. Y claramente creo que el paradigma cambia, también hay que aprovechar ese cambio de paradigma, primero que todo. O sea, creo que tenemos un conocimiento de que la rehabilitación en unidades críticas es posible. Los que ya, yo con la Vero hemos trabajado, no juntas, nunca juntas, pero nos conocemos de harto tiempo y hemos estado juntas participando. Sergio también lo conozco, tampoco presencialmente, Rodrigo también. Y generalmente uno ve que hay feudos y lugares donde uno trabaja en rehabilitación, donde había gente media loca, por así decirlo, que se dedicaba a rehabilitación de unidades críticas en un principio, hace más allá de la pandemia. Y claramente después de que partió esto, los que ya hacíamos esto nos dimos cuenta que era el momento de hacer que esto fuera una realidad. Y en eso creo que hemos estado trabajando todos por cada uno de sus lados. Pero también creo que se ha visto la necesidad de que esto sea continuo, que finalmente el trabajo que se haga en la rehabilitación en el paciente crítico y en el intrahospitalario tenga la posibilidad de tener una continuidad efectiva en el ambulatorio y que sea además no visualizada como lo último que uno hace cuando el paciente se mejora, sino que algo que mientras más precoz parte disminuye las complicaciones, disminuye la tasa de reingreso y finalmente le da una calidad de vida al paciente y a su familia que probablemente sería mucho peor si no lo enfocáramos desde esa perspectiva. Entonces creo que el paradigma cambió no solo para la UCI, también ha cambiado y en eso estamos trabajando en una campaña también con los colegios profesionales de todos los que están aquí, de Kine, de TO, de Fono, con otras sociedades científicas también para poner este problema en el ojo, en el fondo, de que no termina el trabajo con tener solamente el paciente vivo, sino que también es cómo está vivo. Y eso es lo que nos dedicamos todos, yo creo, y desde nuestra vereda estamos trabajando para eso. Estas instancias creo que son súper enriquecedoras para poder visualizar y para que la gente que esté en todo Chile, porque además vivimos en un país que es súper disímil de realidades a lo largo de lo que ocurre entre comunas en Santiago, entre lugares alejados o menos alejados de las provincias. Entonces creo que es una tremenda oportunidad para que un poco lo que hace el proyecto Acheguse, la bendita locura también, se genere como para todos lados. O sea, creo que eso no es un sueño o ya no es tan un sueño que eso ocurra de una manera mucho más justa también para nuestros pacientes. Yo siempre digo que la rehabilitación no es un lujo, sino que es un derecho y tenemos que luchar y pelear por aprovechar este momento histórico para que así sea. Muchas gracias. Vero, por favor. Gabriel, gracias. Y gracias a Carolina, que como bien señala, si bien nunca hemos trabajado directamente juntas, nuestros puntos de encuentro son muchos y tratamos de hacer fuerza desde donde estemos, precisamente para visibilizar algunas problemáticas. Digo nosotros porque yo trabajo en el Hospital Cienico de la Universidad de Chile y con el equipo de UPC hemos ido posicionando, levantando y también generando información y trabajando mucho vinculado a las terapias ocupacionales. Pero también ahora el seguimiento de los pacientes en el largo plazo. Si bien nuestro foco inicialmente prepandemia, todos teníamos un desarrollo prepandemia, era del síndrome post-UCI, hoy día la pandemia, el gran número de pacientes críticos que nunca en la historia habíamos tenido hoy día, ¿cierto? Nuestros datos 3.000, 2.900 ventilados y todo eso, sabemos lo que va a significar después en aspectos físicos, en aspectos cognitivos, en aspectos emocionales, en aspectos sociales, económicos, que todavía ni siquiera hemos alcanzado a dimensionar eso, nos pone en la urgencia y en la necesidad de poder estar hablando el día de hoy. Entonces, claro, es muy importante y tiene mucho valor que la mesa esté compuesta por distintos profesionales porque si no logramos dar respuestas desde una perspectiva integral, realmente nuestra respuesta va a ser insuficiente. Y no solo desde los equipos, sino que también desde los mismos pacientes. Hay un libro que se llama El peligro, la historia única, yo lo cité cuando Modenae hace como dos semanas atrás la mesa de mujeres en UCI, que qué hace que algo que no exista comience a existir y una de las cosas que puede ser la lucha, sin duda, ¿cierto? Pero también la historia, y yo creo que también, como nunca antes nos había pasado, hoy día estamos escuchando la historia de los sobrevivientes, desde toda la perspectiva, ¿cierto? Desde el acceder a la atención en salud, desde poder ir a verse con un psicólogo o desde tener la terapia motora, presencial o virtual. Entonces, estamos en un momento en que o hacemos algo o hacemos algo. La verdad es que no tenemos mucha opción ahí. Lo que tenemos que tratar de hacer es de dar una respuesta que sea sostenible en el tiempo. Esto es una primera instancia. Nos estamos juntando para visibilizar. Es súper potente lo que la sociedad de fisiatría ha hecho sobre la visibilización del Plan Nacional de Rehabilitación. Pero de aquí en adelante tenemos que seguir construyendo todavía mucho más, porque sabemos que esto nos ha detenido y ya tenemos nuestra primera ola con una serie de sobrevivientes. El otro día también, a través de las redes, nosotros con la doctora Rivera, entre que nos retuiteamos y nos respondemos harto, ella decía, ¿qué hacemos con los sobrevivientes? Y desde una premisa y súper utópico, tal vez, pero es de verdad lo que nos motiva, es que no sean sobrevivientes, sino que sea gente que viva en plenitud, y la plenitud entendida desde lo que para ellos los hace sentir pleno, desde toda la dimensión y la integralidad del ser humano. Bueno, primero agradecer la invitación a esta instancia. Quería igual colgarme un poco de las palabras que comentaban Verónica y Carolina, y finalmente siempre la rehabilitación se ha visto como un lujo, y siento que el acceso a muchos de los profesionales muchas veces ha sido muy difícil a lo largo de la historia, y creo que en este momento se ha valorado claramente más el desempeño de todos nosotros, en cómo finalmente esto va a generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, y la importancia que tiene esto finalmente en que las personas puedan retornar a su vida cotidiana, como también esto impacta en la familia, como terapeuta ocupacional igual somos una profesión, yo creo que de las más nuevas que quizás se va involucrando un poco en esta área, sobre todo acá en el IOS y de Antofagasta, en el norte de Chile, más desconocida es la terapia ocupacional en el sur, lleva un poco más tiempo. Entonces finalmente el poder trabajar en equipo, el poder involucrarnos como finalmente equipo de rehabilitación en esta instancia, creo que ha sido enriquecedor, como dicen también tenemos el desafío de mantener lo que ya tenemos, nosotros igual acá en el hospital hemos ganado hartos profesionales, pero también estamos tratando de demostrar finalmente qué hacemos para que estos profesionales se mantengan, finalmente que la necesidad de cada uno de nosotros sea vital, y que finalmente cuando se abra una cama no se piense solamente en el médico, en la enfermera y en el quine, sino que se hable de un equipo completo, y que claramente esto conlleve a generar este impacto positivo en las personas. Así que eso, creo que queda un desafío muy grande por delante, pero hay varias personas que están involucradas, hay varias personas que están motivadas, y siento que hay que encontrarse muchas veces con esas personas para poder ir avanzando y ir creando. Rodrigo. Muchas gracias por la invitación a Sochimi, y por supuesto es un gusto poder estar aquí, sobre todo con rostros conocidos, y también lo vemos frecuentemente en redes sociales, retuiteando. Yo quisiera decir simplemente, complementando un poco lo que dicen mis compañeros, es que en realidad la rehabilitación en Chile ha surgido en base casi a muchos esfuerzos individuales. Generalmente uno siempre se encuentra con diferentes profesionales, médicos, enfermeras, cierto, terapeutas ocupacionales, fonos, y se encuentra con diferentes profesionales que cada uno desde su arista ha ido construyendo rehabilitación en Chile en los últimos 15, 20 años probablemente. Pero siempre ha sido por esfuerzos individuales, y cuando tú te encuentras con un lugar donde hay rehabilitación, fue porque alguien hace cinco, diez años, insistió tanto en la dirección del lugar, o logró generar un proyecto, y yo creo que ahora tenemos como nunca la oportunidad de que hay una pandemia que tiene una cantidad exorbitante de personas con secuelas, que es el momento ideal de transformar esto, que ya no sea esfuerzos individuales, sino que sean políticas públicas que incorporen en la rehabilitación de manera permanente y constante en nuestra población, y afortunadamente todos estos esfuerzos individuales han hecho que en Chile particularmente exista un grupo muy potente de gente que se dedica a la rehabilitación, en general muy buenos profesionales en las diferentes instituciones, entonces ahora solo queda canalizar esto, tomar esta oportunidad, esperar que las autoridades respondan con altura con respecto a lo que está sucediendo, y simplemente yo creo que es, como dice la doctora Rivera, es un momento histórico, que no hay que dejarlo pasar, y quizás en 20 años más estemos conversando desde una política de rehabilitación absolutamente, que uno pensaría, o sería impensado que no existieran, quizás en 20 años más, eso sería el ideal. Súper. Sebastián. Hola, gracias por la invitación. Bueno, Carolina y Verónica se plantearon una pregunta muy interesante, ¿qué hacemos con los sobrevivientes, o con estas personas que están viviendo, ¿cierto?, la secuela, ¿cierto? Yo creo que es el tiempo necesario poder conocer a esta población, poder conocerla nos permite, de alguna forma, con algunos trabajos, incluso que se han propuesto desde la ciencia de la rehabilitación, poder categorizar de repente a este tipo de personas para ofrecerles las mejores opciones de rehabilitación, o las mejores opciones que tienen de inserción en sus actividades de la vida diaria, desde lo ocupacional, desde lo motor, desde lo aspiratorio, desde lo comunicativo, alimentación, ¿cierto? Una de las gracias que tiene la ciencia de la rehabilitación es que a todas personas le pueden ofrecer algo, ¿cierto?, que permita mejorar su calidad de vida. Y es algo muy bonito que ha pasado con estas personas post-COVID, nosotros en algún tiempo sufrimos de falta de derivación, ¿cierto?, y a medida que fuimos sensibilizando desde los sistemas de atención, en este caso universitario, ¿cierto?, a través de los internados, ¿cierto?, fuimos ofreciendo distintas opciones, y claro que hay una población grande que conocer, hay personas que pueden recibir orientaciones familiares, acompañamiento inicial, los desafíos de los primeros días, desde la fonoaudiología al menos, están en evitar la rehospitalización por neumonía, asegurarnos de la calidad de la alimentación, de la calidad de la comunicación, ¿cierto?, evitando la rehospitalización, ya generamos, ¿cierto?, un aporte muy, muy, muy importante, y ahí la verdad es que la colaboración con el resto del equipo ha sido esencial. Saber qué perfiles de personas podemos efectivamente ofrecer la reactivación de funciones, ¿cierto?, eso nos ha permitido también organizar la fuerza de trabajo, organizar las pocas horas que de repente hay desde rehabilitación ambulatoria, ¿cierto?, post-COVID, organizarlas en qué grupo vamos a atender, ¿cierto?, de forma grupal, o a qué tipo de usuarios los vamos a atender de forma familiar, a quiénes vamos a atender de forma específica, ¿cierto?, con planes un poco más intensivos, dosis terapéuticas. Entonces yo creo que el conocimiento de esta población es esencial y es algo que no se puede hacer por sí solo, y una respuesta hoy día que estoy, después de una cantidad de años que pasé del lado de la atención hospitalaria, yo creo que es una colaboración necesaria entre las fuerzas que pueden permitir incrementar la investigación, ¿cierto?, como el conocimiento desde la universidad, ¿cierto?, hacia, ¿cierto?, el aporte que podemos hacer a la sociedad científica. Eso, yo siento que los desafíos están en conocer a la población, en poder ofrecerles siempre las mejores opciones, ¿cierto?, de integración y de mejora de su calidad de vida, y eso en la fonoaudiología ha hecho un crecimiento gigante, yo creo, en los últimos dos años, en el último año desde que incrementó la pandemia. Algunos equipos los pilló mejor parados que otros, hay equipos que tenían muy ordenada, ¿cierto?, la casa, y que nos permitió, ¿cierto?, de repente instalar el tema de las atenciones de pacientes intubados, ¿cierto?, de pacientes con trastomía, de modificar procedimientos que ya estaban establecidos, y otros equipos, hemos aprendido muchos de los equipos más preparados, yo creo que desde ese punto de vista, esta aseveración de que la pandemia ha hecho la oportunidad, ¿cierto?, de mejorar, es algo que no se puede desaprovechar para lo que va a ser el desafío futuro, y lo que queda en rehabilitación para la siguiente pandemia, para los siguientes tiempos que nos queden, ¿cierto?, trabajando y reencertando a las personas. Eso, gracias. Súper. Yo creo que todos hacemos, o llegamos a la misma meta, que es calidad de vida, no dejar sobrevivientes, sino que personas que se reintegren a su vida diaria de la mejor forma posible, ¿cierto? Y si comparamos primera ola, segunda ola, ya esta tercera ola, ¿cómo estamos? ¿Cómo visualizan ustedes, o cuáles serían las necesidades? Porque quizá en primera instancia, la necesidad era tener protocolos, tener procedimientos definidos seguros, ¿cierto? Y ahora, ¿en qué nos encontramos? Sabemos que, como decía Sebastián, hay centros que tenían la casa muy ordenada, pero necesitamos saber cuáles serían las necesidades reales de hoy día. Ya sabemos los protocolos, tenemos mejor conocimiento del curso de la enfermedad, y en base a eso estamos encontrando pacientes que requieren rehabilitación y que tienen, perdón, instancias hospitalarias que son más largas. ¿Cómo visualizan ustedes el escenario en el que estamos ahora, en esta tercera ola, o la segunda ola? No sé quién quiere comenzar para... ¿En orden? Yo creo que estamos, a ver, estamos mucho mejor preparados, evidentemente, tenemos mucha más gente que está capacitada. La rehabilitación en las UCI no se hacía tan comúnmente antes de la pandemia, en tal proporción, por lo menos, de pacientes, era como bastante, era más que un lujo. Y claramente tenemos gente que está mucho más preparada ahora y hemos tenido que tener una curva de aprendizaje muchísimo más rápida que probablemente la que hubiésemos querido, que hubiésemos pensado que necesitábamos. Sin embargo, creo que, claro, si bien estamos más preparados, y como dice Sergio, también se ha incorporado más gente, hay varias cosas que hay que mirar en eso. Esta incorporación muchas veces obedece a contratos de honorarios, que hay que evaluar efectivamente cuál va a ser la continuidad, hay que demostrar lo que uno hace, yo creo, o lo que uno ha hecho como para que esos contratos se mantengan. Y claramente, en el setting hospitalario, estamos mejor preparados y estamos entregándole probablemente a los de la segunda y los de la eventual tercera ola mucha mejor rehabilitación porque está todo más protocolizado, tenemos más cosas, un poco eso. Pero tenemos una gente que se está yendo de alta, toda esta gente que se fue de alta ya y que no tenemos en el fondo una oferta concreta concreta y además estándar, creo yo, porque pasa mucho, depende del lugar donde tú te vayas de alta, que es lo que pasa contigo. Y no solo eso, sino que también depende de tu previsión, de otras cosas. O sea, no sé, yo hace un tiempo, hacía una presentación en la SOSIMED, les decía, necesitamos una articulación de la red público-privada porque finalmente lo que está pasando es que se están yendo los pacientes que son fonasa, desde alta, desde una clínica, que yo lo veo acá en la clínica alemana, y efectivamente dónde los mandamos, dónde los vinculamos, porque es porque el que lo vio de alta se le ocurrió que había algo de rehabilitación y conocía a alguien, pero no existe una coordinación a nivel central donde uno pueda entregar en el fondo como una gestión general de la rehabilitación y claro, probablemente eso sea una utopía o a lo mejor sea para 10 años más, pero por algo hay que partir. Y entonces en el fondo tenemos que tener una, ese tiene que ser, como digo yo, en el fondo el punto de partida para que muchos otros procesos de rehabilitación del adulto, porque igual tenemos un, el adulto y el niño tienen dos realidades distintas de rehabilitación en Chile, y en la rehabilitación del adulto que siempre ha quedado un poco relegada, o no un poco, siempre ha sido relegada, yo siempre digo que el pariente pobre de la salud o enfermedad, porque es como que el último que se hace porque es lo que te alcanza la plata y si es que te alcanza, o si no es como no, mejor ese solo, y eso no es así, para algo existen profesionales que son formados en rehabilitación, o sea, no, las cosas no tienen que ir por su, por su evolución natural, o sea, sino que para eso existen los profesionales que se han formado para esto, entonces creo que falta esa coordinación, creo que estamos mejor preparados para los intrahospitalarios sin ninguna duda, pero nos estamos quedando con población, y si uno calcula, del 5% de los pacientes que se infectan, entran a una UCI, en la teoría, menos la gente que ha fallecido, estamos teniendo una fábrica de sobrevivientes, como yo decía, que es muy malo el título, pero finalmente tampoco son recuperados, como los mencionamos en cada uno de los informes, o sea, eso es una recuperación del virus, pero no de lo que te genera el virus, y no solamente hablemos del post-UCI, también creo que hay un grueso de pacientes que está con long COVID, con COVID mucho más leve o moderado, o adultos mayores que han tenido que estar en cuarentena, entonces no es la única causa por la cual tenemos gente que está en situación de discapacidad, esperemos transitoria, o sea, creo que la deuda en este momento la estamos teniendo en el ambulatorio. ¿Alguien más? Hay una pregunta de que menciona hoy en día, a un año de la pandemia, ¿cuáles creen que son las barreras para la rehabilitación de estos pacientes? ¿Y cuán importante ven la incorporación de una rehabilitación precoz integral y multidisciplinaria? ¿Sí, Gabriel? Sí, me gustaría tanto de esta pregunta como de la pregunta que hiciste inicialmente, yo creo que uno de los grandes, de la grande barrera es el acceso, sobre todo post-opidalización, el acceso hoy en día está menos ordenado que el resto de las que el resto de las posibilidades que tienen las personas desde la fonaudiología incluso depende a veces de las comunas, de los servicios de salud, si es que hay fonaudiólogos en los centros comunitarios de rehabilitación, ¿cierto? Si estos CCRs cuentan con el equipo completo, si es que hay un fonaudiólogo o no participando en un programa de visita domiciliaria, si es que hay un fonaudiólogo o no, ¿cierto? que se encargue, ¿cierto? del seguimiento post-COVID. Ha habido un incremento maravilloso de la cantidad de colegas que están participando en hospitalización domiciliaria ahora, que es este seguimiento inicial que se hace y eso es una gestión maravillosa que se ha hecho, entiendo, desde la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación y creo que hay desafíos muy, muy, muy interesantes para mejorar el acceso y creo que hay desafíos con las personas, con estas personas que hemos ido conociendo. Dentro del hospital al parecer, ¿cierto? los grandes desafíos están instalar la rehabilitación precoz, ¿cierto? desde la fonobiología incluyendo la atención del paciente intubado junto con el equipo de quinesiología y terapia ocupacional, ¿cierto? mejorando las condiciones en que las personas están intubadas para poder evitar ciertas complicaciones a la hora de la extubación. Hemos visto cómo la mejora de posicionamiento del tubo, de posicionamiento de la cabeza, ¿cierto? del cuerpo puede mejorar muchos outcomes a la hora de la evaluación de la dilución post-extubación, la oportunidad de la triquetomía, ¿cierto? el manejo oportuno de la triquetomía también que vaya en pro de una decanulación segura y oportuna. Dentro del hospital la evitación de complicaciones creo que es uno de los principales desafíos y luego ya el paciente va transitando cercano al alta, ¿cierto? a otro servicio incluso donde los focos deben estar puestos en un alta responsable y un alta responsabilizada al paciente y a las familias. Esa educación que se hace al inicio, ¿cierto? o sea, al inicio del alta me refiero debe ser corroborada, ¿cierto? por esta primera educación que se hace al recibir al paciente en la casa desde hospitalización domiciliaria. Esos últimos días en el hospital y esos primeros días en la casa deben tener necesariamente el objetivo de evitar las rehospitalizaciones por complicaciones. Desde lo que hago desde la profesión es imposible no hablar, o sea, el tema de la alimentación y de evitar esas primeras neumonías aspirativas por malas conductas alimentarias, por malas consistencias elegidas, por mala técnica de alimentación es lo primero. Sabemos todo lo que significa ya una neumonía aspirativa un reingreso por 7-14 días, la atención, el antibiótico, la ocupación de la cama, o sea, en este momento ese es uno de los grandes desafíos. Cuando el paciente sigue en esta casa tenemos dos desafíos que son el aprender a vivir con y ese aprender a vivir con tiene que ver con esta categorización o este conocimiento de los pacientes. Hay pacientes que claro, no van a tener un potencial rehabilitador importante y efectivamente tenemos que ayudarlos en el aprender a vivir con el trastorno de alusión, la dificultad cognitiva o comunicativa y hay otros pacientes que si bien tienen un potencial rehabilitador interesante, van a tener que vivir un tiempo mientras la rehabilitación restaurativa hace efectos, tienen que aprender a vivir un tiempo con la disartea, con la disfagia. Esa reincorporación a la actividad de la vida diaria tiene que ser gradual y tiene que ser acompañada con la familia. Yo creo que desde que menos tenemos tiempo es de hacer este entrenamiento de pares comunicativos, este entrenamiento de alimentadores, ¿cierto? Y estas personas se ven, yo lo veo día a día, estas personas se ven sin instrumentos, sin herramientas para poder reconocer a la persona que de alguna forma están en duelo, ¿cierto? Esta persona que perdieron en el proceso, ¿cierto? Y cómo volver a reinstalarlo, cómo volver a reinstalar la alegría, la personalidad, ¿cierto? Las habilidades comunicativas que tenía. Y eso, y el último, el último proceso creo que es la restauración efectiva, ¿cierto? Esta restauración de dosis terapéuticas altas, de reincorporación, ¿cierto? Final, ¿cierto? De esta recuperación completa de funciones que en algunas personas no se van a, no se va a poder realizar. Pero hay demasiados estadios previos que tienen que ver con el contacto entre esta persona que va saliendo del hospital y las personas que lo están recibiendo en la casa. Creo que esa es la esencia, ¿cierto? De la calidad de día real post-hospitalización. Oye, yo quiero, ah, pero, perdón, tomar de lo que han dicho Carolina y Sebastián, que efectivamente, esto, claro, nosotros estamos todos en el equipo que estamos aquí participando hoy día en la mesa, no hay que tratar de convencernos, cada uno de nosotros cree que la rehabilitación es fundamental, que cuando es precoz, cuando se pueda, que entender qué barrera y contraindicación no es lo mismo, entonces hay momentos que en realidad los pacientes no tienen una contraindicación de la rehabilitación, hay un momento, sí, eventualmente, para escoger con qué voy a partir o cómo voy a partir o cuándo voy a iniciar la rehabilitación, que en este concepto de rehabilitación efectivamente es más que la movilización que en el fondo van a ser todas las intervenciones que me van a permitir optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad de los pacientes con los cuales estamos trabajando y en eso tienen espacio todos, todos los integrantes del equipo de salud, o sea, no hay uno solo que sea el más, cuando estamos en la urgencia, en la UCI, después efectivamente, claro, llamaremos, pediremos la interconsulta para el equipo de fisiatría, cierto, que son los que van a ir mirando desde una manera integral porque cada uno, como bien decía, está formado y entrenado y capacitado para dirigir su área y lo otro creo que hay distintos tipos de barrera y uno, mientras más se da cuenta que hay necesidades, también nos vamos dando cuenta de cuál es nuestro alcance, o sea, hoy día hacemos un llamado desde las unidades críticas pero donde también convivimos el intensivo y en este caso una mesa que está compuesta por distintos actores en distintos procesos, cierto, desde el hospitalario, ambulatorio, pero también de aquí entender que en estas barreras van a haber barreras de la organización y van a haber barreras que son internas, que son parte del equipo, entonces, claro, quisiéramos hacernos cargo de barreras a que de repente se escapan de nuestro campo de acción, como a lo mejor dentro de lo que son políticas públicas, los que estamos al lado de la cama de los pacientes no vamos a ser, pero sí van a ser las sociedades científicas las que van a tener la posición política para eventualmente, cierto, convocar, generar los consensos, tener las reuniones que correspondan y en eso posicionar, porque sin duda una barrera tiene que ver con el acceso y la oportunidad, pero también hay cosas que son parte de la cultura en la cual donde uno está incerto que hay que tratar de de alguna manera manejar para que la gente lo entienda y se convierta más bien en un facilitador del proceso de rehabilitación y no estemos discutiendo porque este es el momento que ahora que lo levanta, que no lo levanta, que esto me toca a mí, que dejáis desordenados, cosas que en realidad al final no contribuyen realmente para poder reducir la discapacidad de las personas con las cuales estamos trabajando. Entonces también creo que eso de barrera es mirar para afuera, pero también mirar para adentro. Justamente. No sé si alguien quiere agregar algo, Sergio. Yo quería decir algo. Sergio, por favor. Creo que igual es importante analizar un poco la historia de la rehabilitación también en Chile, como finalmente en un inicio las atenciones eran más ambulatorias, después se crearon todos estos centros de rehabilitación en APS, donde se hicieron muchos cientos de centros de rehabilitación en APS, pero se dieron cuenta que finalmente los pacientes igual llegan con harta secuela, que finalmente el rol que tienen estos centros de rehabilitación comunitario no muchas veces se logra porque finalmente ellos terminan haciendo muchas veces la rehabilitación que debería ser a lo mejor en los mismos hospitales y esta misión que tienen de reinsertar social o en el tema laboral muchas veces no se cumple también el concepto que nosotros tenemos de rehabilitación o sea muchas veces nosotros decimos el paciente come se peina se viste y ya pero el paciente tiene una vida que va mucho más allá de peinarse comer y vestirse tiene que volver probablemente a producir necesita dinero para poder sobrevivir entonces hay muchos factores que yo creo que van limitando muchas veces este proceso entonces yo creo que lo que estamos al debe claramente ahora es la rehabilitación ambulatoria que finalmente se devuelta un poco como la tortilla porque en un inicio era en los hospitales ahora ya tenemos mucha gente en los hospitales pero tampoco tenemos gente que reciba a las personas fuera de los hospitales y que finalmente haga este proceso de manera adecuada y continua y muchas veces tiene que ver también con la cantidad de recursos humanos o sea los colegas de APS los mandaron a trazar quedaron sin atenciones los equipos de atención domiciliaria un equipo para no sé cuántas personas y creo que también hay que fortalecer esta comunicación de la red es súper importante fortalecer la red en todos sus niveles y también ahora yo creo que APS tiene que tomar también un rol fundamental en cuanto a mostrar también sus necesidades pueden decir nosotros también necesitamos más gente necesitamos más momentos más estrategia o más cosas para también poder dar respuesta a lo que las personas necesitan realmente y en cuanto a las barreras que la pregunta que hacían en el chat bueno yo creo que gran parte de la barrera ha sido un poco el miedo que a veces tiene el personal estas cosas nuevas que nosotros planteamos que son desconocidas para ellos a veces no sé yo creo que hay personas que piensan que uno puede igual generalmente generarle algo iatrogénico a la persona que igual se entiende pero también va un poco en cómo nosotros vamos educando y cómo ellos van confiando también en el equipo yo creo que la barrera parte desde un inicio desde que un profesional nuevo se incorpora al equipo de UPC pero también va quedando un poco de lado cuando nosotros como equipo logramos educar logramos en que los tratantes confíen en nosotros y que confíen que nuestro trabajo finalmente tiene un impacto real y eso se va viendo ahí mismo en la práctica Gabriel me gustaría complementar un poco más coincido con todos y con Sebastián particularmente cuando nos cuenta que la principal barrera obviamente el acceso si no hay una política pública tenemos esa principal barrera y fundamentalmente hay barreras que yo siento que han ido disminuyendo de las que tradicionalmente se describen en rehabilitación y una de esas barreras siempre es el desconocimiento del profesional de la salud así que esta misma instancia junto con todo este discurso que a veces parece reiterativo pero que es necesario estar recordando a cada rato que es necesario hacer rehabilitación es una barrera que hemos ido de a poco disminuyendo y fundamentalmente eso va a permitir que entremos de buena forma a los equipos de salud ya sea desde la UCI hasta la atención primaria y hasta los cuidados domiciliarios y otra barrera que pienso que eventualmente puede ser un problema tiene que ver sobre todo con la disposición del paciente sabemos que en nuestro país tenemos tasas altas de enfermedades de origen mental de problemas como depresión ansiedad sabemos que esta enfermedad también las provoca entonces el problema clásico de los programas de rehabilitación es la adherencia y para eso necesitamos absolutamente profesionales que inciten y que logren que los pacientes y todos los usuarios mejor dicho de los programas de rehabilitación sigan adhiriendo a los programas sin estar faltando porque obviamente si faltan no va a ser el efecto que uno quisiera o el efecto máximo y el otro problema que veo o esa otra barrera es que veo con mucho entusiasmo que hay bastantes profesionales que están iniciando programas de rehabilitación independiente de que haya un sistema de respaldo y que claro resulta que uno se encuentra con el tope de que el sistema solo puede contratar a no sé médico quine o médico teo o quine teo pero resulta que falta el fono en algunas partes falta el psicólogo en otras partes y el trabajador social enfermería entonces claro al comienzo va a ser que los equipos van a partir con pocos profesionales porque claro los recursos son limitados con esta avalancha de pacientes evidentemente los sistemas de salud no dan en este momento para invertir y gastar tanto dinero según como lo planifican los encargados de la distribución de los dineros pero yo creo que falta un poco eso que los mismos colegas que inician la rehabilitación vayan creando la necesidad de tener un equipo multidisciplinario es decir muchas veces a mí me pasó y lo digo particularmente con los fonos cuando yo trabajaba en UCI que no había fono en UCI pero resulta que tenían problemas de disfagia y trastornos de la deglución severo y claro y si no se crea la necesidad si no se da el acceso al primer fonoaudiólogo que ingrese en ese hospital el equipo médico no lo ve entonces nosotros mismos tenemos que favorecer y fomentar que el equipo multiprofesional participe en todo el proceso de rehabilitación doctora Rivera por favor yo quería decir tres cosas que me van saliendo en la conversación yo creo que una de las barreras que creo que tenemos que sortear también es que la población tiene poco conocimiento en el fondo que estas cosas no son como normales yo creo que como pucha no me morí estuve intubado no sé 15 días más de 15 días en prono pero estoy bien pues estoy vivo entonces creo que también tenemos un rol de educación que nosotros hemos tratado también de subsanar de alguna manera hicimos esta página con apoyo de teletón de rehabilitación post-covid donde hay mucha información para la familia como para que la gente también conozca que hay cosas por las cuales uno puede hacer algo que uno puede preguntar y yo veo una diferencia sustancial en las dos realidades en las cuales trabajo porque acá me consultan pacientes por una ameralgia parestésica post-utilización prolongada porque le molesta en el fondo la sensación del pantalón versus un paciente que eso no lo ve como algo normal y no consulta nunca la vida porque fue en otro setting donde se vio él y a lo mejor también le genera un problema entonces creo que la educación también es un rol relevante de nosotros en todo ámbito en la salud pero en este momento dado el desconocimiento que existe entre nuestro propio ámbito de salud de la rehabilitación porque generalmente siempre hablamos de que esto es como si es que alcanza la plata si es que lo logramos hacer si es que en el fondo no tampoco no nos llamemos a rehabilitación como decía recién porque va a pasar solo entonces creo que también si nosotros tenemos que salvar dentro de los hospitales que no siempre se llaman los rehabilitadores porque no se conoce lo que hacemos claramente a nivel de la población es mayor y lo otro que es que pienso que tenemos que esta es la oportunidad también para cambiar este sistema que tenemos que se basa en cumplir prestaciones o sea en la atención primaria y en sobre todo en la APS muchas veces yo fui general de zona uno veía como había que cumplir una meta de prestaciones de kinesiología en ACV y eso significaba poner un ticket o sea vi a tantos pacientes pero eso se traduce en objetivos en objetivos cumplidos se traduce en un paciente con ACV solo necesita un kinesiólogo y cómo está la actividad de la vida diaria cómo está la dilución necesitamos más gente entonces creo que también es el momento de que pasemos de un sistema de prestaciones a un sistema que esté basado en objetivos y eso tiene que ver con las políticas públicas de mirar a la rehabilitación como una cosa que no es de lo que alcanza sino que un paralelo potente que tiene que estar en cada uno de los procesos de salud enfermedad porque finalmente esto ocurre ahora con el COVID pero si tuviéramos una pandemia de no sé cualquier otra cosa probablemente también tendríamos algo que aportar en otra esfera o sea por eso es que los rehabilitadores hacemos tantas cosas finalmente porque estamos metidos en muchos ámbitos en dolor en UCI en músculo esquelético en niño en quemado entonces creo que tiene que haber un pilar robusto que entienda este cambio de paradigma que parta desde la educación de la población de nuestros propios de nuestros propios colegas de la formación en general nosotros yo recibí muy poca formación de pregrado de rehabilitación conozco a los terapeutas ocupacionales desde que entré a la beca antes no sabía que existían probablemente si hubiese sabido que existía la terapia ocupacional habría postulado terapia ocupacional fonoaudiología sí lo tenía en mi mente pero como decía el Sergio claro terapia ocupacional es más desconocido uno tiene que explicar qué hace un terapeuta tanto como tengo que explicar qué hace un fisiatra que tampoco es tan conocido pero creo que parte por la educación también a nuestra población y por cambiar este sistema no más decisión en el fondo de contratar a alguien para cumplir un número de prestaciones porque los objetivos tienen que ver con cada paciente en particular las realidades son de cada paciente no podemos podemos hacer un poco lo que dice Sebastián de poner en grupos a los pacientes de saber cuáles son más o menos como los dominios afectados pero cada paciente es una realidad distinta entonces no podemos cumplir prestaciones porque sí para dar por completo un número y eso es lo que yo temo y eso es lo que tratamos en el fondo de la gente que estamos insistiendo en un plan nacional de rehabilitación post-COVID de que sea lo más integral posible que involucre otras especialidades a especialidades dentro de las profesiones o sea no es lo mismo un quinesiólogo de piso pélvico que un quinesiólogo de neurorehabilitación que un quinesiólogo que vea cardiometabólico no es lo mismo o un fonoaudiólogo que se dedique más a dilución otro que se dedique más a voz también tenemos que tener esa posibilidad de ofrecer toda la gama de posibilidades riquísimas que ofrece la rehabilitación para nuestros pacientes porque se lo merecen siempre los pacientes se lo merecen porque podríamos ser nosotros nuestra mamá entonces creo que y lo psicológico bueno nada que decir hay un tremendo temazo nosotros estamos trabajando con Sonepsin con el grupo de Sonepsin de psiquiatría porque también se abandona al paciente en lo psiquiátrico y en lo económico lamentablemente tampoco lo podemos tener más acompañado cuando hicimos el consenso el año pasado de rehabilitación post-covid invitamos también a las trabajadoras sociales que tienen un rol fundamental en ayudar a estos procesos esto se hace colectivamente no se hace grupo es de a uno se hace como decía Rodrigo todos en nuestra área hemos sacado un poquito de lo nuestro y hemos empujado que la cosa vaya así pero cuando ya lo podamos hacer de verdad tenemos que pelear porque esté la mayor cantidad de gente posible de manera colectiva esa es la oferta de valor de la rehabilitación que no la hace una sola persona que la hace un grupo y así somos los humanos trabajamos en grupo hay una pregunta como para ir a pero querías decir algo sí perdón tomando lo que señala Carolina que efectivamente no trabajamos de manera individual sino que trabajamos en comunidad y en eso solo quiero citar un estudio que se le publicó este año desde una perspectiva cualitativa que es lo que importa para los pacientes y la familia después de la enfermedad crítica y lo que ellos señalan como tres puntos importantes tienen que ver con el riesgo cierto o los desenlaces que para ellos son peor que la muerte quedar con discapacidad ser dependiente y el dolor severo y constante entonces si lo vemos desde la perspectiva de la rehabilitación tiene todo que ver con el acceso que sea de manera oportuna porque para estos pacientes sobrevivientes tener y portar este tipo de dolor crónico o ser dependiente es un desenlace peor que la muerte o sea hay gente que hubiese preferido morir versus tener que estar viviendo hoy día como está viviendo eso y es lo que en alguna oportunidad nosotros dejamos no sé si dejamos de lado en realidad entre medio de la urgencia porque tenemos que ser súper realistas estamos en la urgencia y hay cosas que son importantes tenemos que llegar en esta segunda o tercera ola que ya ni siquiera dependiendo del lugar de Chile donde estemos es la ola en el número en el que estamos cómo logramos a un equilibrio relativamente saludable de tener la urgencia y seguir con el foco en lo importante yo solo mencionar es que creo que un poco tomando lo que decía el SEBA estamos al debe también en la parte cognitiva pero no como en el deterioro cognitivo como tal sino que en la funcionalidad cognitiva de estos pacientes que al final uno devolució los motores respiratorios solo para poder aportar algo ahí para ir avanzando nos preguntan si hay una coordinación general en la rehabilitación en Chile yo creo que hemos estado hablando de esto que falta coordinar los distintos niveles de atención pero no sé qué opinan ustedes como poder darle respuesta a esta persona o sea existen el nivel central a nivel de Dijera y de DIPRES tiene una unidad de rehabilitación en el fondo que está sumada en el fondo a la gestión de redes asistenciales por un lado y también a la DIPRES que es la dirección de patología en el fondo crónica no transmisible se está trabajando entiendo no entiendo sé que se está trabajando desde previo a la pandemia en el fondo de tener desde acuerdo a la perspectiva de rehabilitación 2030 que es de la OMS en el fondo en tener un plan de rehabilitación no post-COVID un plan de rehabilitación nacional que involucre en el fondo las patologías que están con mayor carga de discapacidad esa es un poco la lógica de este plan el punto es que vino la pandemia entre medio y genera como a todos nosotros un desbarajuste pero también en este caso una tremenda oportunidad de relevar estos temas a números finalmente y a costos porque eso es lo que necesitamos primero necesitamos tener como económicamente un sustento y además necesitamos que después eso se baje a los territorios no sé si se escucha porque siento que está como cortado ¿se escucha? sí, ya perdón tenemos en el fondo tener un sustento económico primero y después que esto tenga que ver bajarse a los territorios con una forma articulada como un árbol donde existan niveles distintos que es un poco como funciona el sistema de salud con distintas capacidades de resolución pero que involucre fuertemente a la atención primaria también porque finalmente es la que está en el territorio más mínimo con el paciente a paciente con la familia los SESFAM hasta ahora lo que tenemos es una coordinación que es de acuerdo al lugar donde te toca vivir en el fondo y muchas veces de acuerdo a los esfuerzos personales de cada uno nos pasa harto que uno se encuentra con lugares donde están haciendo harta rehabilitación no sé equipos de las salajeras que han tomado la batuta que han hecho programas de seguimiento post-COVID lugares donde se han conseguido recursos y tenían primero un psicólogo pero después ya no lo tuvieron pero son esfuerzos locales y eso no puede ser porque finalmente es un esfuerzo local que si te cortan el recurso humano hasta ahí llega la gente que ve trunco los avances y que además no tiene una directriz desde una lógica de continuidad de los cuidados que es la que uno tiene que tener en un proceso de rehabilitación entonces estamos al dedo y por eso estamos trabajando aprovechando de visibilizar primero de que nos escuchen en el fondo que esto es una realidad es una realidad que yo digo muy tristemente y no porque yo hablaba hace un año de esto en marzo del año pasado estábamos hablando oye va a llegar una cantidad de pacientes que no vamos a ser capaces aprovechemos ahora de organizarnos por eso digo que estamos tarde finalmente estamos actuando con la segunda ola con la tercera ola y con los que ya pasaron de la primera ola o los vamos a rescatar de manera muy muy tardía o vamos a ver que los pacientes finalmente claro se acostumbraron a lo que tenían como secuela aprendieron a vivir con ella y se quedaron tranquilos esperando que en el fondo esto siguiera siguiendo su curso natural o sea no existe una política así donde podamos decir tenemos los recursos generalmente siempre ocurre que que no hay no hay plata o si en el fondo también esto es caro entonces tenemos que ser capaces de ponerle en el fondo los acentos en las cosas que ya tenemos instaladas y poder poner al servicio en el fondo de la población todas estas acciones de rehabilitación que claramente inciden en la economía de los países y yo tengo gente que está más rehabilitada y vuelve a trabajar finalmente el capital humano capital social del país es mucho mejor está más enriquecido no tengo que tener este cuidador que tampoco está trabajando para cuidar al que está en discapacidad fuera del ámbito laboral ahí ya lo rehabilito y tengo a dos personas que vuelven a trabajar entonces esa esa lógica que es económica finalmente la que también tenemos que ser capaces de transmitir para que los recursos existan y finalmente tengamos este sueño de un plan nacional de rehabilitación para todas las patologías porque ahora la estrella es el COVID pero en algún momento va a dejar de serlo esperemos y por lo tanto sea como las bases para sustentar estas cosas a largo plazo hay una población de pacientes amputados lesionados medulares con TEC que muchas veces quedan muy abandonados a lo que uno puede ofrecerle en los territorios entonces creo que esta es la punta de lanza para abrir un camino que los que estamos acá como dice Lavero no tenemos que convencer a nadie pero y probablemente los que nos están escuchando tampoco porque hay gente que se quiso meter a esta charla por lo tanto esta mesa redonda entonces claramente les interesa el tema pero todos somos agentes de cambio o sea si escuchamos esto vamos haciendo semillas en lugares donde no esperábamos que generaran se generaran cambios yo soy optimista crónica entonces creo que que esas cosas hacen las pequeñas semillas los pequeños cambios las pequeñas el molestar el molestar el molestar yo soy creo que nosotros como yo estoy hablando como jefa de la aposta central nosotros somos un ejemplo de eso era donde no había nada no había nada estaba el equipo de Kine solo y haciendo lo que podía con lo que tenía y ahora tenemos un tremendo equipo que cada día crece más y del cual estoy tremendamente orgullosa entonces creo que eso también es por el camino que hacemos todos de a poquitito en algún momento confluyen esos caminos super doctora hay una pregunta un poco más clínica dice en hospital de Calama dice nos encontramos evaluando la posibilidad de realizar en conjunto a la UPCA me imagino UPC adulto del trabajo de estimulación sensorial post intubación a fin de apoyar el proceso de reincorporación de los pacientes y necesitamos consultar cuál sería el momento de mayor factibilidad para el inicio de la estimulación para el proceso de post incubación considerando que es un coma inducido esa pregunta es como para terapia ocupacional o para todos yo creo que para todos un poco o sea terapia ocupacional enfermería kinesiología yo creo que bueno así como para que los demás hablen la estimulación sensorial yo creo que lo más precoz posible y ahí Sergio probablemente va a tener que ser un poco más explayarse la vero también incluso Sebastián porque creo que aquí hay cosas que uno podría manejar a nivel de la articulación temporomandibular de la propriocepción cosas que uno mientras más precoz posible en un ambiente seguro lo que decía la vero quiero súper rescatarlo aquí no hay muchas veces barreras sino o sea no hay contraindicaciones no es lo mismo que barrera entonces las acciones de rehabilitación son seguras tienen muy poca tasa de efectos adversos mientras más entrenados están los equipos es mejor por lo tanto más que factibilidad técnica desde el punto de vista de hacer un mal porque creo que si son cosas inocuas generalmente siempre va a haber un efecto positivo el único mal que podría ser es que hiciéramos algo con el tubo o con el arterial o con algún dispositivo de soporte vital pero si tenemos el apoyo de la gente que está más entrenada y que puede no ser de nuestra misma área sino que de otras áreas que es como lo que decía la vero o sea si yo no sé bien qué hacer con un tubo pero está la enfermera o la TENS que sabe que está ahí todo el rato bueno hablo con la TENS sin la enfermera y trato de no dañar que es lo primero que uno tiene que hacer pero mientras más precoz posible y ahí los chiquillos se pueden explayar en extremo creo que es mejor Sergio si de todos modos estoy de acuerdo con Carolina igual yo creo que es importante en un inicio porque es un tema el tema sensorial por ejemplo es manejar el ambiente también es importante incluso antes de pensar en que nosotros vayamos a estimular a la persona porque finalmente eso va a ser lo que va a estar en ese momento estimulando y que va a poder generar a lo mejor un mal despertar por ejemplo entonces igual hay que desde un inicio quizás desde que le quitan la sedación al paciente ya empezar a notar esos temas el tema de la música el tema de las risas de la noche si el paciente está logrando dormir o no y finalmente si nosotros vamos a estimular la idea es que también sea en base a algo o sea no voy a estimularlo solamente pensando en que le voy a pasar la mano porque sí sino que necesito ir estimulando todos los canales a lo mejor necesito un orden para poder hacerlo también necesito saber cuánta estimulación le puedo entregar también porque si obviamente me exacerbo puedo generar un mal despertar también y irme a un SAS muy alto una agitación entonces claramente es desde un inicio pero lo importante ahí es ir midiendo finalmente la necesidad que tiene la persona de cuánta estimulación necesita y ver también cómo el ambiente está generando esta estimulación porque quizás ya tiene una estimulación demasiado alta solamente por los por los ruidos ambientales entonces quizás controlando eso yo ya podría pensar en hacer una buena estimulación sensorial para que el despertar sea favorable y la persona ojalá quedara en un SAS4 cooperador y así todo este proceso de extubación y todo sea exitoso Sebastián ¿qué opinas tú? Interesante los procesos de rehabilitación post-intubación y pre-extubación en general han sido revisados durante el último año al menos desde la fonodología y bueno con el resto del equipo con el equipo de terapia ocupacional yo tengo la experiencia de haber trabajado harto de años asociado al hospital de Curicó ¿cierto? donde la colega al mismo tiempo que otro grupo de colegas en hospital del trabajador ¿cierto? Rodrigo Tobar y en este caso mi colega Belén Briseño desarrollaron protocolos de intervención de personas intubadas ¿cierto? entonces en este proceso ellos describen y Rodrigo describen en un capítulo de un libro sobre rehabilitación en contexto de pacientes críticos exactamente estos momentos estos momentos perdón me sale algo inicial mi video oye estos momentos mira paciente estable paciente estable y sin conflicto de sedación de neurobloqueo en realidad ya es susceptible a hacer algún tipo de abordaje ¿cierto? algún tipo de abordaje inicial para la mejora del posicionamiento posicionamiento al tubo mantener la estimulación sensorial intraoral en el caso de fonología ¿cierto? y en el caso de terapia ocupacional todo lo que tiene que ver con lo extra con lo extraoral ¿cierto? y el resto de la estimulación sensorial corporal súper interesante la educación de los equipos ¿cierto? para mantener estos posicionamientos el trabajo en pacientes en prono ha sido completamente un aprender haciendo ¿cierto? y un aprender y un mejorar haciendo hay otro momento interesante que es el momento de la baja de sedación ¿cierto? ahí el paciente está primero está el paciente intubado no cooperador ¿cierto? después el paciente está intubado y ya cooperador ¿cierto? cuando mejora un poco el estado de conciencia se pueden empezar a hacer algunas cosillas voluntarias ya incluso algunos entrenamientos en habilidad oromotriz voluntaria el cuidado el posicionamiento oromandibular como decía la doctora entrenamiento incluso en devoluciones voluntarias iniciales y eso ya nos permite incluso pronosticar un poco cómo podría ser la devolución y la alimentación de este paciente post-estubación desde ese punto de vista la del embrieseño y la soledad la soledad Márquez del hospital de Curicó ha desarrollado protocolos para poder predecir el riesgo de difagia post-estubación en el hospital de Curicó y y de ahí el gran trabajo claro es la evaluación hacia la extubación y todo lo que ya conocíamos antes mucho de lo que se conocía del trabajo ¿cierto? de estas unidades ¿cierto? oromandibulares tienen que ver con tenían que ver con lo post-estubación ¿cierto? y el trabajo de este paciente intubado ha relevado un poco la importancia de eso y la importancia por ejemplo de los protocolos de cuidado y general ¿cierto? y la mantención de ese nivel de cuidado ¿cierto? junto con el equipo de enfermería creo que es vital también para poder minimizar las complicaciones que podríamos tener dentro de ese rango de esta vía ¿cierto? este paciente que está todavía intubado pero dividido en dos momentos importantes ¿qué es lo que se puede hacer entonces antes de que el paciente pueda ser cooperador cuando está completamente sedado ¿cierto? y ya cuando el paciente puede comenzar a cooperar más y poder ejercer alguna actividad voluntaria desde lo comunicativo desde la comunicación aumentativa alternativa ¿cierto? la colaboración con terapia ocupacional para la disminución del riesgo del delirio a través del manejo no farmacológico ¿cierto? tanto cognitivo conductual y comunicativo y por supuesto la preparación del tema de la disminución de secreciones que va a ser una de las cosas más importantes para el proceso de excluación Vero por favor adelante Sí oye yo solo quiero citar algo que está en el consenso que hicieron de interdisciplinar o de rehabilitación que lo sacaron entre muchas sociedades lideradas por la sociedad de medicina de bueno y rehabilitación donde en el acrónimo cuando habla no sé si por inglés rehab o de rehab de rehabilitación al principio habla que la rehabilitación y por eso más que decir en SAS 1 o en RAS menos 4 lo que tiene que hacer usted es esto y esto y esto y esto otro en el fondo central efectivamente que la rehabilitación como dice el acrónimo es rehabilitación específica humanizada accesible acorde al momento de pasar la evidencia disponible entonces si ese es el faro de alguna forma que guía la manera como voy a programar la rehabilitación me voy a dar cuenta que en SAS 1 si es específico y centrado en lo que el paciente necesita y pasar la evidencia disponible el equipo decidirá qué va a hacer en esa circunstancia y lo mismo que si está bueno qué haremos o qué no haremos si está en un SAS de 6 ¿me entiende? y después si está en un 3, 4 ¿hacia qué vamos a apuntar? entonces esta mirada más que de receta de cocina que yo entiendo que muchos necesitamos para decir ya vamos a hacer esto no lo vamos a hacer o siempre que esté en este nivel de sedación vamos a partir con esto que evidentemente no sirve pero tenemos que ir al foco que el foco o el centro tiene que ver cómo lo hacemos realmente accesible acorde al momento y va a saber la evidencia disponible que ahora también estamos todos conscientes de que se va generando evidencia mientras estamos trabajando con los pacientes de COVID que lindo nos quedó eso el rehab Rodrigo algo que aportar a este momento para iniciar la estimulación desde lo kinésico ¿qué opinas tú? bueno yo creo que mis compañeros ya han dicho casi todo es decir esto obviamente lo más precoz posible a menos que existiera una circunstancia no sé como un shock o algo que tuviera al paciente demasiado hiperestimulado por otras vías y que fuera de mucha precaución coincido con ello hacer las intervenciones desde el momento más precoz posible y solo quisiera tomar esto último de lo basado en la evidencia que es importante que todas estas cosas por suerte se están reportando más ahora y que evidentemente los que tienen la oportunidad de hacerlo como el colega que preguntó del hospital de Calama me parecía que por favor lo reporte para que después no haya problemas y que uno no esté dudando ni cuestionando de qué momento hacerlo sino que de inmediato cuando se escriban los protocolos o salgan las guías desde el Ministerio de Salud cuando se pregunte ¿dónde está la evidencia? bueno aquí está para que no haya duda y se puedan implementar de manera masiva estos protocolos porque claro muchas veces nosotros sabemos porque es muy lógico y porque fisiológicamente es plausible pero si no está la evidencia clínica evidentemente el comprador del servicio digámoslo así no va a pagar por esto es decir al final no se va a hacer de manera masiva solo creo que eso aportaría a la opinión de mis colegas super hay otra pregunta que tiene que ver perdón que dice considerando la demanda de la atención clínica versus los temas de gestión ¿cuáles son los hitos mínimos que debiese lograr un paciente previo a su egreso hospitalario? bueno ya que me tiran la pelota yo creo que pensando estamos pensando solo principalmente en rehabilitación porque hay muchos hitos mínimos que debería tener con respecto a la estabilidad de su enfermedad ¿cierto? hay un trabajo clásico ya es clásico porque es del año pasado de rehabilitación en paciente hospitalizado de un italiano de apellido Curzi que le empezó a hacer rehabilitación y bueno no solo le empezó a hacer rehabilitación sino que los dio de alta a hospitales de rehabilitación con pacientes con hipoxemia entonces a veces nos olvidamos de cuál es la condición que se debe cumplir yo creo que uno debe intentar siempre tratar de sacar lo más rápido a los pacientes de los hospitales siempre que exista la estabilidad clínica siempre que no exista el requerimiento de oxígeno por supuesto que algún porcentaje seguirá con oxígeno para la casa pero que exista una estabilidad clínica y a partir de eso yo sería enviaría de manera precoz a los siguientes niveles de rehabilitación ya es decir a la atención primaria que me parece que es el que va a tener que tomar obligatoriamente la batuta en esto y a los sistemas ambulatorios ya sea público privado de rehabilitación pero yo esperaría que este paciente tuviera al menos idealmente niveles de funcionalidad que le pudieran asistir a los servicios de rehabilitación ¿cierto? pero es muy difícil poder considerar un hito mínimo en sí porque esta enfermedad lo que nos ha mostrado que existe una tremenda heterogeneidad de podríamos decir fenotipo aunque probablemente la palabra fenotipo no es la mejor de patrones de de distinto grado de discapacidad que está generando esta enfermedad entonces tiene desde los pacientes que hacen una simple difusión respiratoria o cardiorrespiratoria que probablemente se va a ir a una rehabilitación tradicional que la gente denomina rehabilitación pulmonar que es lo clásico pero hay otro porcentaje de pacientes adultos mayores que tienen fragilidad que se va a ir severamente dañado por lo tanto más que esperar un hito típico un hito mínimo para que este paciente se pudiese ir para la casa del punto de rehabilitación yo esperaría que se fuera con una estabilidad clínica y rápidamente tomarlo en todo escenario es decir es muy heterogéneo esto creo que en pacientes con EPOC o con ACV ACV perdón tú tienes claro más o menos qué hito de esperar pero en esto es muy heterogéneo esta rehabilitación que tenemos para esta para estas personas realmente transversal a todo el tipo de rehabilitación que conocemos ¿Alguien más? Doctora Rivera Sí, yo creo que un poco tomando lo que decía el SEBA también al principio yo creo que al principio de los tiempos no sabíamos cómo iban a salir estos pacientes yo no sabíamos qué iba a pasar yo pensaba que iban a salir con muchas secuelas intrahospitalarias que iban a tener muchos pacientes que se iban a ir con tráqueo que iban a tener muchos pacientes que iban a tener necesidad de gastrostomía al alta me refiero porque también lo hemos tenido pero intrahospitalariamente entonces creo que en ese momento yo me dediqué como a poner un poco en distintos escenarios en los cuales uno podía tener pacientes de menor o menor complejidad y creo que aquí el listar de acuerdo a los dominios afectados es interesante como para poder saber qué es lo que uno tendría que cumplir en cada hito sabiendo que tampoco los hospitales están para tener pacientes críticos crónicos durante mucho tiempo porque en el fondo lo que estamos tratando de hacer es evitar en el fondo que las camas estén ocupadas por cosas que podríamos manejar en otro setting creo entonces creo que lo que dice Rodrigo es fundamental y podría agregar una cosa más que yo lo ponía como transversal en cualquiera de los eventuales escenarios que uno pudiera tener que era un cuidador efectivo finalmente un cuidador efectivo un destino en la alta que fuese con un cuidador efectivo donde uno pudiese tener la mínima la mínima posibilidad de complicación entonces el destino en la alta y el cuidador efectivo que no es tan fácil y ahí es donde las trabajadoras sociales por eso las nombro siempre tienen un rol súper importante es definir este cuidador efectivo que es una persona que en el fondo se va a poder hacer cargo de las necesidades de cuidado y también de aportar la necesidad económica de este paciente que eso no es tan fácil muchas veces hacer esta mixtura y ahí es donde se cruzan los problemas de rehabilitación con los problemas finalmente económicos y de en el fondo de otra esfera o sea tenemos que decirle esta persona esta familia se está viendo empobrecida por lo que está pasando y por lo tanto el rol de los cuidadores no se puede dejar de lado y se tiene que se tiene que relevar tan importantemente como ya lo vimos hace 11 años el PIX cuando se definió en su primera definición en el 2010 hablaba del PIX familiar que yo lo encuentro ya para mí eso es una tremenda que de un grupo intensivista aparezca este concepto de síndrome de poscuidados intensivos y además en este primer approach ya se menciona a la familia y a los cuidadores como parte fundamental de lo que le pasa a esto es un cambio de paradigma que no podemos dejar de mirar como un hito y yo lo pongo siempre así es un hito porque porque relevó el rol de la persona ubicada en un rol dentro de un ámbito familiar entonces creo que el cuidador efectivo el destino el arte eficaz en el fondo y ese cuidador puede ser hasta una vecina muchas veces aquí en las redes de amistad también se han visto como sometidas a una presión y han aguantado porque finalmente las personas tienen no se pueden negar muchas veces desde el punto de vista ético también a colaborar en una ética personal no una ética como de instituciones sino que una ética personal a negar estos procesos de rehabilitación yo creo que también esa es una cosa que uno va aprendiendo cuando va poniendo los 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 acentos en la rehabilitación dentro de los hospitales sobre todo y en este momento porque la gente ve buenos resultados y ve que a la gente le va mejor entonces no me puedo negar a eso a los mismos profesionales dentro de los hospitales y también le pasa a las familias y a los cuidadores entonces creo que tener un destino en alta y un cuidador efectivo es fundamental y ahí se demuestra aún más que el trabajo tiene que ser multiprofesional con las trabajadoras sociales ahí en primera línea al lado de nosotros porque si no si no pensamos en este paciente al alta aun cuando ingrese y eso es algo que yo siempre digo o sea si llegó un paciente intubado sabemos lo que va a pasar con ese paciente no hay que ser muy muy vivaldi para decir oye este es el camino más probable que va a seguir entonces ya preparémonos para eso antes que lo vea social que investigue sobre sus redes que veamos donde se va a ir vayamos despejando el cuidador eso se puede hacer y ahí ganamos un montón de tiempo y además entregamos una oferta de disminución de complicaciones y reingresos que es lo que dice el SEBA que para mí y para nosotros como equipo en la aposta ha sido nuestro caballito de batalla eso es lo que hacemos los rehabilitadores en un hospital de urgencia mencionan acá ¿por qué creen que no se está hablando públicamente sobre el tema de la necesidad de rehabilitación integral para los pacientes COVID-19? ¿hay déficit del recurso humano? ¿falta más capacitación? ¿o recursos económicos? todas las anteriores sí nos gustaría muchas veces frente a muchas preguntas tener una única respuesta pero una única respuesta es insuficiente o sea claro ahora estamos en una necesidad que es real se necesitan más camas críticas y mientras se necesitan camas críticas se abre se van abriendo camas críticas no es objetivo de esta mesa hablar qué pasa con esas camas críticas que se están abriendo el personal que trabaja en esas camas críticas todos sabemos que están no solo han puesto ganas sino que también se han estado formando capacitando por lo mismo está en la instancia del hospital digital para que sigamos teniendo una oportunidad de aprendizaje de manera común yo creo que son por varias cosas y que en medio de la urgencia hay momentos en que uno no aunque quiera mirar para adelante es muy difícil seguir mirando para adelante y de hecho muchas de las mismas personas que impulsan la discusión poner en agenda este tema como bien contaba Carolina estaban trabajando antes de la pandemia después viene la pandemia como que arrasa con todo y al mismo tiempo demuestra la necesidad que hay o sea la tremenda necesidad pero al mismo tiempo pasa por encima de todo entonces claro ¿por qué no se habla? ¿por qué estamos atendiendo a la urgencia? ¿por qué estamos como sociedad ¿cierto? y a nivel político estamos desbordados por cómo mantener y contener los contagios cómo dar respuesta a las necesidades económicas que las familias hoy día tienen ¿cierto? entonces desde esa perspectiva uno dice bueno no podemos hacer todo y hay cosas que se van que tienen que como que se va pagando el costo nomás yo ahí podría hablar una tarde entera de eso tenemos hasta las 5 ¿no? ha sido un poco el leitmotiv desde que partió la pandemia personal con el consiguiente apoyo de mi familia porque si no no podría hacer todas las cosas que trato de hacer un agradecimiento público a ellos tres porque ha sido un leitmotiv en el fondo de tratar de que esto sea visible que no que no estemos o sea por mí hubiéramos estado hablando de esto hace un año atrás en el globo no todos porque yo sé que todos los que estamos aquí insisto sabemos por lo que estamos hemos coincidido con mucha gente haciendo el consenso con Rodrigo que estaba desde España nos estaba ayudando nos juntábamos algunas horas tratando de que no interferirle en el sueño o sea haciendo cosas que son ad honorem tratando de visibilizar tuiteando mandando hasta etiquetando todo el mundo entonces no importa ya estamos no fue un año perdido fue un año donde hemos adquirido muchísima experiencia donde hemos aprendido a saber dónde poner los acentos también donde he conocido gente muy comprometida de diferentes áreas aquí está no sé quiero nombrar a Manuel Rein del Colegio de Kinesiólogos que estaba liderando el Comité COVID también a la directiva del Colegio de Kinesiólogos que es saliente y entrante que cambió hace poco al Colegio de Terapeutas Ocupacionales o Leonardo a Marcia que salió del Colegio de Fono ahora está en la directiva nueva también entonces tenemos un grupo de gente que está que está trabajando ad honorem tratando de poner este tema que se junta y yo sé que probablemente no somos el único foco de gente que está haciendo lo mismo porque somos tan dispersos en Chile que probablemente no tengamos el conocimiento de todos pero tenemos que luchar por esto todos juntos porque finalmente insisto que lo partí diciendo esto no es un lujo es un derecho es parte de lo que debíamos exigir como personas que nos enfermamos tener acceso a la rehabilitación en cualquier orden no está pasando que ahora es el COVID insisto pero debe ser en cualquiera de las cosas que nos enfrentamos como proceso salud enfermedad entonces estamos trabajando todos en esa lógica yo comparto otras cosas en Twitter yo sé que no todos tienen Twitter pero estoy haciendo el hashtag o estamos haciendo el hashtag plan nacional de rehabilitación post-COVID le pusimos plan rehabilitación post-COVID para que no quedara tan largo y estamos tratando de que en el fondo se involucren otras especialidades médicas también esto afecta a muchas otras especialidades más que a la rehabilitación solamente a los médicos rehabilitadores a los neurólogos a los psiquiatras a los endocrinólogos a los nutriólogos esta cuestión es una enfermedad que además no conocemos todo lo que está pasando y lo que va a pasar con ella llevamos un año seis meses de conocer este virus no sabemos cuáles son las secuelas de aquí a cinco años diez años no sabemos entonces la invitación en el fondo un poco a que estos temas o estas discusiones no queden en este grupo de 50 personas creo que hay ahora 49 sino que se vayan siendo como no sé rompe una pelota y se salen muchas pelotitas más que todos insistamos en esto de empoderemos a la población que los que están en cargos directivos o que pueden tener algo de peso en sus hospitales o en sus lugares de trabajo presionen esto también porque finalmente si no hay un directivo arriba que esté sensibilizado en este tema yo siempre digo que ojalá les pasara que tuvieran una situación de discapacidad no es mala onda pero ojalá que les pasara que se vean enfrentados a algo así para sentir la necesidad no van a ser sensibles a esto entonces somos nosotros los agentes de ese cambio que es lento y que a veces es agotador porque uno dice estoy hinchando con esto hace un año estamos insistiendo parezco disco rayado la gente se va a aburrir de verme se va a aburrir de que uno sea la única que está ahí de un área y sumando más gente alrededor pero cuando uno ve que hay gente que está pensando en la misma sintonía que uno se esperanza y agradezco mucho tener la posibilidad de trabajar con toda esa gente que ni siquiera conozco en persona que la hemos visto por la mayoría de las veces por Zoom entonces creo que esas son las cosas que tenemos que hacer visibilizar este problema y nosotros estamos tratando de llegar a las autoridades yo debo decir que nos ha escuchado el subsecretario o sea perdón el ministro ha escuchado a la gente de DIPRESE nosotros estamos insistiendo hablando con el subsecretario de Hacienda mostrando estos temas hemos contado con el apoyo de algunos diputados de la república que están impulsando también el tema de lo político y fíjense que cuando salió esa simbiosis con la parte con el diputado Torrealba que se da un poco de la llegada hasta donde nosotros llegamos o sea yo tuiteo a arte y mando twitter pero hasta ahí llega hasta la gente que me conoce no llego a más entonces esa fue un círculo súper virtuoso y de ahí creo que esto fue más o menos como un mes hemos logrado muchas más cosas quizá en visibilización y en seguir insistiendo en este tema y no vamos a dejar de descansar hasta que logremos que por lo menos tener una respuesta positiva ojalá con todas las necesidades que estamos planteando pero entendemos que no van a ser TOA pero que por lo menos logremos tener este sueño en el fondo de tener una red articulada con recursos multidisciplinaria basada en la evidencia como decía este crónimo que pusimos REACCOVID en el consenso fue con todas las cosas que creíamos que tenía que tener la rehabilitación entonces creemos que esa es la forma de hacerlo las cabezas están con toda la disposición posible para que esto ocurra entonces hay que aprovechar yo creo también también tienen que recoger el guante de las autoridades y aprovechar en el fondo este capital humano de pensamiento que está puesto en pos de los pacientes super preguntan acá si el equipo psicosocial está compuesto por psicólogos y asistentes sociales en su centro ¿cómo están compuestos los equipos? yo quería comentar nosotros tenemos acá en Antofagasta al menos tenemos la oportunidad de tener una psicóloga dentro del equipo y también estamos ya hace un rato pidiendo también una asistente social para que exista esta dupla finalmente ya que como se ha comentado todo el rato es necesario contar con este apoyo porque no sabemos yo creo no sabemos en realidad como la realidad personal de cada uno me acuerdo mucho de las determinantes sociales en salud y como estas finalmente van a verse afectadas cuando la persona llega a su casa y probablemente viva con cuatro personas más tenga una pieza compartida luego acceso la barrera arquitectónica que pueda tener hay muchos factores entonces claramente la asistente social y la psicóloga van a ser claves y al menos acá estamos buscando tener esos dos profesionales dentro del equipo hay otra pregunta yo creo que varios de los que están acá realizan docencia yo creo que es importante acá cuando mencionan cuál será el rol de la docencia en pregrado y posgrado en la rehabilitación transdisciplinaria en el contexto pandemia COVID-19 y preguntan también si las universidades tendrán este rol en el rol de educación perdón de los profesionales del equipo de salud ¿qué opinan ustedes de su vereda académica? yo tengo la posibilidad de participar me río porque al final somos siempre los mismos que andamos dando varias cosas porque Carolina por ejemplo lidera un diplomado que es el diplomado de rehabilitación transdisciplinaria pero después somos los mismos hasta que tenemos la posibilidad finalmente de compartir distintos programas de formación de distintas universidades yo creo que hoy en día esta deuda se ha hecho en otras temáticas por ejemplo el proceso de fin de vida la toma de decisiones compartidas la comunicación de malas noticias y que yo diría muy subjetivamente desde la experiencia que uno tiene que es muy pequeña y con la realidad más bien local de formación centralizada en Santiago versus regiones es que hoy día son los programas de postítulo de intensivo que han recogido efectivamente el guante y han ido avanzando en alguna de estas temáticas en este caso de rehabilitación y que en pregrado todavía eso es más bien algo más general porque a la gente le parece que bueno tiene que adquirir otras competencias antes pero que obviamente los programas tienen que ser revisados a la luz de las necesidades de la sociedad en el tiempo actual porque han cambiado y como ya sabemos sin duda la pandemia nos viene a cambiar todo también yo diría que estamos en un proceso donde es responsabilidad también de las organizaciones formadoras como son en este caso las universidades el implementar y modificar o incluir algunas de estas temáticas en sus mallas curriculares o en sus programas de formación de postítulo que ahora claro nos convoca a la rehabilitación pero como vuelvo a decir hay un montón de otras temáticas que también tienen que ser incorporadas super y en eso en eso tal vez antes así como una sola una asignatura o clases de rehabilitación tal vez incluso mirarlo desde una mirada más amplia que es como transversalizamos la enseñanza del trabajo interdisciplinario o transdisciplinario este trabajo colaborativo que si eso sí puedo integrarlo de manera precoz desde el pregrado de manera que me permita conocer y trabajar de manera colaborativa como un como un elemento característico de la formación de los equipos de salud al menos de los equipos de salud que estamos todos alojados incluso en una misma facultad que se quiera como una competencia finalmente más que como un conocimiento como de repente como una competencia transversal claro y que es importante como decía Verónica transversalizar eso a nivel de privado para la sensibilización del entorno la sensibilización primero de estas personas que no todas van a trabajar quizá en el área en la que trabajamos nosotros yo viniendo de una carrera donde más del 60% trabaja con niños y en el sector de educación pero como dice Carolina la sensibilización del trabajo interdisciplinario transdisciplinario sirve donde sea sirve donde sea porque esa competencia generalizada o lo que decía Sergio sobre los determinantes sociales de salud en el fondo ese conocimiento esa transversalización y ese paradigma te sirve para aplicarlo a lo largo de tu profesión independiente de a lo que te dediques y ya el rol de estas unidades formadoras como universidades vendrá hacia la especialización a medida que la historia personal evidentemente de cada estudiante lo decida así ¿cierto? dedicarme a esta área y ahí este entorno educativo estas universidades tendrán que responder a estas necesidades ¿cierto? de atención intrahospitalaria ¿cierto? intensiva post-hospitalaria ambulatoria ¿cierto? yo no sé si los programas dan para ser un único programa de formación por ejemplo de rehabilitación a lo largo de todo este continuo ¿cierto? de todo este continuo de personas incluso desde la área de nosotros ya es distinto todo un post-título en vocología ¿cierto? en debusión en trastornos cognitivos comunicativos así que claro que tienen rol tienen rol en lo investigativo tienen rol en general información para poder entregarla a los a los estamentos ¿cierto? que que podrían tomar decisiones ¿cierto? desde ese punto de vista que siempre relevo de toda la universidad en mi corazón siempre relevo mucho el rol de la universidad es publicar devolverle al Estado ¿cierto? la información que les debe servir para tomar decisiones eso yo agregaría sí por favor solo quisiera agregar que también deberían tener formación de este tipo las personas que toman decisiones los ingenieros ¿cierto? deberían tener ahí una explicación cuando hablan de salud desde el punto de vista de la rehabilitación porque ya en los últimos años ha aparecido bastante evidencia que muestra que la rehabilitación puede ser costo efectiva ¿ya? así es ¿sabes lo que agregaría? que en realidad la rehabilitación tiende a humanizar la atención clínica muchas veces nosotros nos centramos en una condición de salud y cuando hablamos de rehabilitación el cuidado de fin de vida también es rehabilitación y es súper potente porque al final uno tiene que en el momento preciso entregar información para la toma de decisión del familiar pero con todas las opciones posibles y con todos los resultados que va a generar esa intervención entonces al final la rehabilitación pasa por eso el rol de la universidad quizá es humanizar un poco el quehacer profesional y no centrarse en la patología así lo visualizo yo por lo menos es un tema que está como al debe sin lugar a dudas es lo que te dice un poco de la ética de lo que los profesionales en el fondo cuando ven descubren la oferta de la importancia de la rehabilitación no se pueden negar como que al final después dicen no fue mejor con los rehabilitadores porque todos sintieron mejor con ese manejo del paciente porque se movía mejor porque tenía menos delirium porque le dolía menos porque en el fondo son puras cosas buenas entonces claramente humaniza los procesos y también humaniza a los equipos que en general son y eso es lo que hacen el proyecto HUS ese espacio que es tan técnico que es tan debido muerte que es tan hostil darle una vuelta y decir chuta acá estamos luchándonos contra la muerte entonces tenemos que hacerlo un poco más estamos todos peleándola contra la muerte y que hacerlo un poco más humano que es como bien no te hace sentido si trabajamos con seres humanos pero sí así es yo quería aportar un poco ahí o sea en relación a lo que hablaban de por qué no se habla tanto por ejemplo a lo mejor a nivel nacional del plan de rehabilitación siento que como se menciona claro nosotros yo creo que los rehabilitadores tenemos esta visión real de lo biopsicosocial porque lo biopsicosocial está en el papel y en el papel se ve hermoso pero no se lleva a la práctica o sea todavía seguimos con los biomédicos y eso yo creo que los que trabajamos en los hospitales lo tenemos más que claro eso por una parte y en relación a la docencia creo que igual es importante claro que la universidad y la clínica converse que lo académico y lo clínico converse muchas veces siento que lo académico se va por una área lo clínico se va por la otra y a veces las investigaciones que se hacen tampoco son como a lo mejor tan necesarias en relación a la población o a la contextualización donde nos encontramos o también el tema de la formación o sea el que hayan poquitos profesionales de rehabilitación en hospitales también genera menos formación también como esta formación muchas veces uno ve que de repente los estudiantes van y repiten lo que hacen lo que hacen los profesionales y no siempre entienden por qué lo están haciendo entonces también viene como este foco importante a entender a realmente conocer los procesos y ver cómo nos vinculamos con la universidad para realmente investigar cosas que sean aportes para la sociedad y ya sea en este caso regional en Antofra o donde nos encontremos hay otra pregunta para poder ir avanzando en hora del tiempo dice ¿sería bueno implementar una sala COVID a nivel de atención primaria para atención y seguimiento? Sí pero bueno yo creo que aquí todos vamos a decir sí yo diría sí pero sí pero que creo que la misma pandemia hoy día nos ha enseñado a cómo repensar y ser de manera dar respuestas a necesidades de manera creativa entonces si seguimos hay momentos donde vamos a necesitar la presencialidad y la presencialidad es necesaria pero hay otros momentos también en que deberíamos trabajar de manera y esto nos lleva hacia lo que es la innovación la investigación ¿cierto? esta investigación que realmente llega a los pacientes y cómo podemos trabajar de una manera que podamos dar respuesta con todas las restricciones que hoy día hay entonces esto también nos pone podríamos generar una sala COVID sin duda no sé cuántas respuestas vamos a dar con la sala COVID pero a lo mejor podríamos que esta sala COVID no fuera de manera presencial sino que pudiéramos hacer un seguimiento remoto telefónico Zoom FaceTime Meet y cualquier plataforma electrónica que hoy día exista que a un año no digo que todo porque evidentemente en regiones depende del nivel socioeconómico en el cual nos encontremos vamos a tener un tipo de población con la cual vamos a poder trabajar pero también para tener más alcance hoy día probablemente vamos a tener que tener alianzas tecnológicas que nos permitan dar cobertura a estas necesidades además con el número de pacientes no era lo mismo la rehabilitación para un subgrupo de patología que si bien es de alto costo a lo mejor no tiene tanto número cierto de incidencia como lo que tenemos hoy día en COVID y aquí como bien cuando comenzamos a hablar Carolina mencionó no solo del COVID grave sino que el COVID o sea un moderado leve que hay gente también queda con mucha secuela física o alguna secuela emocional entonces yo diría sí se podría implementar pero yo sería todavía más ambiciosa como lo implementamos de una manera que sea creativa sostenible en el tiempo y que nos permita realmente optimizar recursos y ahí pienso no sé cómo poder echar mano a los convenios asistenciales que tenemos no solo con facultades de medicina sino que también de ingeniería por ejemplo o al mismo hospital digital yo creo que también aquí en el fondo hacer la telerehabilitación creo que ahí es una tremenda oportunidad para sobre todos los lugares yo lo veo yo en la posta veo pacientes grandes quemados y el seguimiento del paciente grandes quemados también ha sido otra de mis motivaciones porque quedan muy al debe los pacientes y es una realidad que no y pasa un poco lo mismo porque también no sé el paciente es de Quellón el paciente es de al interior de no sé dónde o donde yo era que era de donde yo general de zona de Mincha hacia la cordillera o sea ese paciente no tiene mucho que hacer desde el punto de vista del lugar yo cuando ya era general de zona me impactaba el movimiento de pacientes o sea había un bus que salía todos los días martes a la una de la mañana y que llegaba al día siguiente a las siete de la tarde con pacientes que iban el movimiento de pacientes alejados que iban a controlar a la serena y había muchas cosas que eran ver exámenes entonces eran ver un examen una TSH que la podíamos haber visto por teleconsulta o sea no había claramente estoy hablando de un escenario hace diez años atrás pero yo creo que ahí lo que habla la Vero es potente o sea hay que aprovechar la instancia hay cosas que se pueden hacer claramente la experiencia acá en clínica alemana sobre todo que ya tenía experiencia previa de hacer telerehabilitación ha sido súper potente en ese aspecto entonces creo que esas cosas buenas hay que copiarla no hay que inventar la púlbora sino que hay que decir esto está funcionando hay que ponerle un poquito de recursos sí hay que ponerle evidentemente pero es una solución para estos lugares alejados y la gente se conecta uno creo que también el paternalismo de decir no, ¿sabéis qué? esto no lo vamos a poder hacer porque la gente no lo va a entender no va a seguir las instrucciones no es así no es así porque siempre hay alguien más joven en esa familia que está más metido que tiene TikTok que sabe hacer estas cosas que en el fondo finalmente igual colabora en que el abuelito o el que esté ahí se pueda unir y finalmente la telerehabilitación yo también lo pondría como una estrategia terriblemente potente para hacerlo los consultores de seguimiento sí y sí absoluto o sea una de las cosas que se dice en el fondo del buen resultado de los pacientes funcionales pre-COVID es el tener consultores de seguimiento multiprofesional y ahí teníamos una experiencia cercana en Argentina con Darío Villalba que es un kinesiólogo y Federico Carini del Hospital de Buenos Aires que hemos hablado mucho con él el día de la mañana hablé con Darío pero claro me decía estamos ahora igual peor que acá probablemente viviendo una ola súper ruda en Argentina y estos temas de rehabilitación como en todo han quedado súper relegados al escenario de después entonces igual es súper triste igual como que lo que dice la OMS es cierto son los servicios de rehabilitación son esenciales pero son los primeros que pasan a pérdida Rodrigo levantaste la mano yo tengo sentimientos encontrados acerca de la creación de una sala COVID específica en la atención primaria porque hemos visto que la sala las distintas salas que se han creado han sido bastante exitosas ir a era qué sé yo y me parece que si nos enfocamos solo en crear una sala COVID probablemente los recursos irían muy destinados a esa sala pero de pronto estamos dejando desprotegidos todo el resto de las patologías que se podrían beneficiar y me parece más lógico sabiendo que hay distintos espectros de estos pacientes que aquel que tiene difusión cardiorespiratoria o principalmente respiratoria se vaya a la sala era aquel que tiene compromiso más funcional a las salas de RBC y empezar a destinarlo a las distintas salas que ya existen para que en cierta forma potenciemos la rehabilitación en todo esto múltiples escenarios porque el COVID está bien lo tenemos ahora pero no sabemos qué va a pasar en 10 años más y si supongamos que en 10 años más no quedan secuelados en el mejor escenario o quedan muy pocos esos recursos se van a acabar y vamos a volver al mismo escenario previo por lo tanto a mí me parece que es mejor tomar lo que ya hay que ha funcionado y ir incrustando todo lo que sea COVID en estos diferentes lugares y por supuesto que el seguimiento incluso el seguimiento se puede hacer de muchos pacientes a este nivel y quizás vamos a dejar a nivel hospitalario los más complejos los que tuvieron comorbilidades cardiovasculares importantes los que hicieron TEPI después de hipertensión pulmonar o los que tienen fibrosis qué sé yo eso sí sin duda se tienen que ir a un ambiente más supervisado uno más complejo pero el resto se podría atender perfectamente en la atención primaria como ya se está haciendo en varios países y eso por eso te digo que tengo sentimiento encontrado no en crearla y no crearla sino que en crearla o llevarlo a las otras salas que ya existen yo creo que una de las más arriba también lo preguntaban es cómo cómo se articula esta APS de rehabilitación con distintos programas al final es decir que esa es la gran la gran tarea si bien tener un plan de rehabilitación pero cómo la rehabilitación sigue el flujo en la coordinación en los distintos niveles porque esto es hasta las 5 y como somos varias personas me gustaría cómo ustedes en una frase muy pequeña ven la rehabilitación de aquí para adelante que es profesional y cómo motivamos a hacer una mejor rehabilitación no sé a quién parte yo soy súper optimista súper optimista espero que no sufrir en el futuro por mi optimismo pero pienso que este sin duda la magnitud de esta pandemia va a significar un antes y un después la rehabilitación a mí me tocó hacer mi tesis de grado el año 2005 y mi tesis se llama ¿es posible implementar programas de rehabilitación? yo pensaba en pediatría pero también hice una exploración en adulto y no había había muy poco prácticamente nada y todo era iniciativas individuales y viendo todo lo que ha pasado a lo largo de los años con implementación de programas formales por el Ministerio de Salud en algunos casos ¿cierto? después con la aparición de la patología GES que incorporaban rehabilitación ahora con esta magnitud que está apareciendo de pacientes y que además hay pacientes que obviamente esto mientras más famoso el paciente más visibilidad le da así es un famoso que sale en la TV de inmediato pareciera ser más importante que la persona que está en una población de la periferia de alguna ciudad pero yo creo que yo soy optimista y pienso que esto va a permitir que crezca la rehabilitación y simplemente hay que saber capitalizarlo capitalizarlo con políticas públicas y aquí por más entusiasmo que nosotros le pongamos si no hay instancias a través de las sociedades científicas y a través de la gente que tiene más llegada hacia las autoridades si no lo capitalizamos obviamente va a ser una oportunidad perdida pero yo creo que en Chile hay buen capital cultural humano y científico para poder establecerlo y además que a mí me pasa como yo estoy fuera actualmente puedo comparar y ver diferentes lugares y digo con creces que Chile está mucho mucho mejor en rehabilitación que un montón de países de la región y sin duda que países que lideran la rehabilitación en investigación pero que se queda solo en la investigación y no en la implementación eso bueno sumándome a lo que menciona Rodrigo claramente tenemos un desafío importante de aquí en adelante también creo lo mismo creo que para poder cambiar las cosas hay que llegar a las políticas públicas hay que llegar al recurso económico también pero finalmente es una misión que tenemos todos es una batalla que tenemos que dar finalmente todos los profesionales que actuamos en rehabilitación y lo importante va a ser ver cómo nos podemos justificar cómo podemos finalmente demostrar que lo que hacemos finalmente funciona que lo que hacemos disminuye costos también yo creo que es igual importante entender disminuye hospitalizaciones disminuye comorbilidades mejora también la calidad de vida no solo de la persona sino que un grupo familiar y todas estas justificaciones que nosotros sabemos que muchas veces están en el aire y que uno las sabe porque a lo mejor las vio o las escuchó por ahí quizás es el momento de que igual hay investigación en otros países acerca de eso pero quizás en los locales es donde deberíamos tratar de ir avanzando para que finalmente este desafío que tenemos por delante que es que la rehabilitación sea un derecho para todas las personas para todos los ranguetarios se haga realidad y no solamente en los adultos sino que adultos mayores también en niños o sea yo siento que igual el estado debería hacerse cargo de la realización de los niños por cierta parte que también está un tema que es bien fuerte que está mal debe también de repente se dice no es que en ciertos hospitales o en ciertos CESFAM no se atienden niños pero ¿por qué? si son parte del sistema también pero creo que el desafío es grande y lo bueno es que hay varias personas que se están tratando de mover y creo que tomo un poco lo que dice Carolina que a lo mejor es importante que nos conozcamos todos que ponemos fuerzas más que estamos trabajando como en islas porque eso finalmente nos desgasta y finalmente no avanzamos así que yo creo que el desafío igual es articularnos de buena manera para que esto sea posible muchas gracias ¿quién quiere seguir? ¿yo? ¿tora? creo que ¿no? ¿se tiene si quiere? ah, no, revita oye creo que Sergio dijo algo súper bonito el tema de la articulación yo creo que esta rehabilitación en el futuro tiene que ser rica en experiencias y esas experiencias nacen de conversatorios como este de estos conversatorios nacen trabajos de esos trabajos nacen consensos de los consensos nace de la evidencia y la evidencia ¿cierto? tiene estos tres círculos grandes que son esta evidencia científica pura y dura ¿cierto? la experiencia clínica consensuada y hay una tercera parte que debemos comenzar a considerar si es que queremos ver el futuro también de la rehabilitación que son estas investigaciones o estas series de experiencias basadas en los valores y en las necesidades de los pacientes en los valores y en las necesidades de la familia creo que podemos siempre desde nuestras posiciones de poder académico o de poder social ¿cierto? ofrecer ciertas cosas pero eso tiene que estar regulado ¿cierto? con la vuelta ¿cierto? de información que las familias y los pacientes nos dan ¿cierto? creo que éticamente es lo correcto o sea una parte de la evaluación de nuestro mismo trabajo tiene que ser ¿cierto? saber cómo es la calidad de servicio saber qué es lo que a los pacientes les gustaría recibir como rehabilitación cuánto les gustaría cuándo ¿cierto? y de repente rearmar los procesos cada cierto tiempo ¿cierto? en base a estas evaluaciones que no necesariamente tenemos que hacerlas ¿cierto? a través de a través de estos consensos de estos conversatorios que nosotros el día de mañana podrían haber ¿cierto? personas en estos conversatorios ¿cierto? personas rehabilitadas post-COVID ¿cierto? que nos cuentan su experiencia y ver cómo ¿cierto? rearticulamos como decía Sergio ¿cierto? nuestro trabajo en función de esa vuelta de información siento que es una visión súper bonita del futuro para tener en cuenta y para poder para poder echarme una mira para adentro también como decía alguien por ahí el tema de las barreras de repente también va a ser no, va a haber otro de los hijos ¿cierto? las barreras también vienen desde desde lo que nosotros podemos ofrecer bueno, yo creo que han dicho hartas cosas de lo que en el fondo podríamos hacer como un cierre yo yo espero que en el fondo o creo que una de las cosas buenas de la pandemia ha sido que podamos trabajar articulados distintos feudos por así decirlo que estaban separados y que no deberían haberlo estado nunca yo creo que nosotros tenemos un chat donde yo les cuento que se llama rehabilitadores unidos y en el fondo eso es posible en el fondo lo que estamos haciendo es que en los distintos lugares donde se hace rehabilitación porque la rehabilitación no es de una sola profesión un poco lo que decía la Vero no es quién lo sentó quién le dio comer o sea los saberes transdisciplinarios finalmente son una de las ventajas de este modelo del modelo biopsicosocial es lo que tratamos de imprimir en el diploma un poco difícil un poco ahora a distancia por la cosa pandémica de manera por Zoom pero creo que también eso le ha dado otros enriquecimientos de poder tener gente de regiones que creo que también es una de nuestras falencias que no podamos tener el conocimiento más globalizado yo también soy optimista creo que de esto vamos a sacar muchas cosas creo que ya hemos logrado muchas cosas hemos logrado salir muchas veces en los medios en el fondo en la parte como también como decía Rodrigo para el conocimiento de la comunidad mientras más un rostro salga uno no quiere que la gente se enferme pero si si esto le afectara a alguien más conocido probablemente tendríamos mucha más mucha más gente que nos estuviera apoyando nosotros creo que hemos hecho un gran trabajo en eso pero nos queda mucho por trabajar y mientras estemos como islas no nos va a costar más aquí hay que juntarse y seguir uniendo fuerza y caminos porque cada uno tiene que aportar desde una perspectiva distinta y porque creo que si uno intenta hacer lo mismo de la misma forma probablemente siempre va a tener el mismo resultado eso no hay que hacer muy pero si uno cambia esa forma de hacer las cosas y finalmente dice voy a cambiar y voy a hacer esto dale la vuelta al paradigma y voy a hacerlo al revés y es muy probable que el resultado sea distinto quizá no es el que esperamos tampoco no sabemos pero por lo menos vamos a tener una prueba y es la oportunidad que estamos teniendo yo creo que que no podemos dejar que nos pase la pandemia por encima sin dejar un legado en este sentido a todo lo que a todos nuestros pacientes a nuestros colegas le vamos a poder contar esto a nuestros a nuestros alumnos cuando seamos más viejos yo viví la pandemia e hicimos esto y creo que estamos en un lugar y en un momento histórico y hay que aprovechar ese lugar y ese momento histórico no con una cosa de ego propio que puede ser de repente como que lo que uno cree que es como no es como es una cosa colectiva y creo que uno trasciende un poco cuando cuando deja el ego de por medio y es una cosa de grupo no es tan fácil de repente porque así es nuestra naturaleza pero finalmente como sobrevivimos como especie fue de manera grupal por lo tanto creo que es la forma de hacer las cosas y es parte del cambio del paradigma que esperamos que se imprima después de que termine esto y miremos esto en retrospectiva si ya también a cinco minutos de terminar yo creo que esta es la mesa de los pasados revoluciones y ya no es de esperanza todos creemos de verdad que es un momento histórico histórico pero desde donde se le vea no solo por la pandemia sino además por el proceso político en el cual estamos ahora donde estamos escribiendo nuestra nueva carta fundamental entonces también nos gusta pensar en la esperanza que podemos tener alojado ahí en relación a la protección de nuestra salud si pudiera tratar de resumirlo quisiera que pasáramos del privilegio al derecho cierto de lo que es de lo individual a lo colectivo ¿a qué me refiero? por eso que deje de depender de mi sistema de salud a lo que voy a poder acceder o no acceder para que efectivamente todos podamos tener la misma oportunidad en este recuperar nuestra vida y nuestra calidad de vida centrada en lo que los pacientes manifiestan lo que también es necesario para su familia y en un equipo de salud y yo en eso concuerdo con Rodrigo en Chile estamos muy bien en muchas cosas evidentemente claro peleamos porque creemos que podemos estar mejor pero si hay cosas tenemos calidad de los equipos el nivel de formación el nivel de investigación las cosas que se están haciendo en nuestro país son muchas tal vez somos un país como muy chiquitito cierto y de repente pasamos algo desapercibido pero tenemos un muy buen equipo así que en esto creo que estamos en un momento donde no podemos no hacer nada y lo que estemos haciendo si lo trabajamos de manera unida y colectiva efectivamente va a tener mucha más repercusión que si lo seguimos haciendo como históricamente lo hemos hecho y como me encanta la expresión que va a sacar luna cuando dice los feudos si lo seguimos haciendo ahí si pasamos de lo individual a lo colectivo o sea que no tengo ninguna duda de que eso va a hacer que avancemos en honor al tiempo bueno desde la Xochimi agradecemos la participación de cada uno de ustedes doctora Rivera Vero Rodrigo Sergio Seba la división de Fono de terapia convencional cierto está full en el contexto de la rehabilitación creo que esta instancia de hablar de rehabilitación y hacer catarsis por lo menos para nosotros fue una necesidad que se planteó y se agradece esperamos que se repita esperamos generar una instancia de pronto con pacientes que nos cuenten sus historias porque hay muchas personas que recuerdan el proceso de la UCI buenas o malas pero es importante conocerlo mencionar solo que en el chat la Verónica compartió el consenso de rehabilitación y la doctora Rivera también compartió su usuario de Twitter para que la sigan y el hashtag plan de rehabilitación podemos poder contar con eso y muchas gracias por su tiempo espero que estén bien junto a su familia doctora antes que digan una sola corta sí dime no hoy día a la noche a las 7 de la tarde ah perfecto dilo tú lo más lavado de manos uso de mascarilla distanciamiento social y respetar los aforos súper importante no perder la percepción de riesgo por favor doctora por favor y la vacunación también a las 7 de la tarde hoy día hacemos el lanzamiento de nuestro libro de rehabilitación de unidades de pacientes críticos que lo hicimos desde la clínica alemana con Vivian Hidalgo Carolina Romero que son ginesiólogas ambas de intensivo Viviana la subjefa de este servicio de rehabilitación de acá ahí lo tiene mira ni que hubiéramos venido preparados y hoy día a las 7 vamos a hacer un pequeño lanzamiento y vamos a estar hablando también de qué aporta la rehabilitación en el proceso de pacientes críticos con un año de conocimiento más porque yo hice una charla parecida en un congreso que nos tocó compartir con la Vero pero creo que el año de trabajo en pandemia o año y medio de trabajo en pandemia pucha que nos ha enseñado cosas así que los invito también a que se conecten ahí los invito ahí al Colmed Regional Santiago se van a sortear 10 libros también entiendo así que todos invitados y a seguir Plan Nacional Rehabilitación Post-Covid hashtag para viralizarlo super estimados muchas gracias por su tiempo esperamos vernos en una próxima oportunidad chau 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 muchas gracias chau chau nos vemos fíjense chau 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 que estén bien